Hola gente de YouTube, ¿Cómo instalar la beta de iOS 15? Hoy Apple anunció iOS 15 y todos sus dispositivos compatibles empezando con el iPhone SE de primera generación incluyendo el iPhone 6S y de ahí para arriba todos los iPhones son compatibles entonces en esta ocasión quiero hacer este video para instalar o cómo instalar la beta de iOS 15 Primero vamos a venir a Safari y acá arriba vamos a buscar esta página o vamos a escribir esta página que se llama betaprofiles.com Ya cuando estemos en la página vamos a buscar lo que dice iOS 15 que está aquí abajito entonces le hundimos ahí en iOS 15 y pues aquí ya nos aparece si queremos instalar el perfil o descargar el IPSW entonces en esta ocasión vamos a hundirle instalar perfil aquí pues lo volvemos a hundir en donde dice instalar perfil y pues aquí ya nos dice que esta página quiere instalar un perfil entonces vamos a permitirlo dice que perfil descargado ahora nos salimos y lo que vamos a hacer es venir a configuración aquí arribita nos tiene que aparecer un perfil descargado entonces aquí lo que vamos a hacer es instalar perfil le hundimos a hundir en instalar colocamos nuestra contraseña entonces aquí ya nos aparecen unos consentimientos le vamos a dar en instalar instalar aquí nos dice que hay un reinicio necesario entonces vamos a reiniciar y simplemente esperamos a que vuelva a prender el celular listo aquí ya inició ahora desbloqueamos el iPhone listo después de que ya hayan desbloqueado el celular vamos a venir a configuración venimos a general y donde dice actualización de software entramos ahí esperamos un momentico y aquí ya nos aparece iOS 15 developer beta y esa es la beta para desarrolladores pero pues de igual forma ya la quieren instalar entonces vamos a instalarla vamos a darle en descargar e instalar aquí volvemos otra vez a escribir el código del iPhone y ya simplemente esperamos después de que ya haya descargado le vamos a dar en instalar ahora aquí verifica la actualización y pues ya solamente es esperar a que instale vale después de que ya lo hayan instalado esa es como la página de bienvenida aquí podemos ver un gran cambio porque siempre es como el fondo blanco y las eléctricas pues apareciendo en negro y pues ahora ya vemos el fondo completamente blurreado o como desenfocado digámoslo así y las letras pues se van escribiendo como pues en este estilo que se ve bastante bonito pues a mi parecer vamos a darle hacia arriba para desbloquearlo y listo como pueden ver aquí dice actualización del software terminada tu iPhone se actualizó a iOS 15 vamos a darle en continuar aquí pues unos términos y condiciones vamos a darle en aceptar aceptamos aquí solamente es esperar vale pues aquí lo de tiempo en pantalla voy a darle en agregar después aquí el modo claro o modo oscuro voy a dejarlo en claro voy a darle en continuar aquí pues el estándar el tamaño de la pantalla continuar y pues le damos la bienvenida a tu iPhone y listo en pocas palabras eso era todo ya por aquí en configuración podemos ver unos pequeños ajustes o unos pequeños cambios se ven ya como cada sección completamente separada anteriormente pues estaban como un poquito más pegados pero pues ya no están más separados y pues ahora si venimos a actualización del software podemos ver que ya el iOS 15 está actualizado y listo entonces eso era todo por el video de hoy yo creo que ya más adelantico va a estar lista la review sobre este iPhone también voy a estar haciendo un speak test para ver de pronto si hay mejorías en el rendimiento o si está exactamente igual y listo entonces por favor suscríbete dame un like y nos vemos en un próximo video